No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas, no hay que comprenderlas pues son un dilema, de cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas, a veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches, llenas de arrebatos, pero así son ellas, mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas, llenas de contrastes, luceros fugaces y a veces estrellas. Y es que así son ellas, ángeles del cielo. A mí no me ordenan nada, no voy a ir por esos análisis, ni ahora, ni nunca. Cristiana, ¿a dónde vas? ¡Dónde no me sofoques! Ay, Dios mío, es insoportable como siempre. Perdóname, hija, pero tú tampoco debiste regañarlo de esa manera. ¿Y de cuándo acá? ¿Tú sabes cómo se tiene que educar a un hijo, eh? No me hables de esa manera, yo te hablo como me dé la gana, porque esta es mi casa. Me voy, no voy a tolerar que me hechicen cara que esta es tu casa. Todo el día me has estado fastidiando, si no es por una cosa es por otra, por Julio, por Cristian, por Roque. Ay, por favor, no te quieras hacer ahora la víctima, que no te queda. Tú eres la última que me puede decir a mí cómo educo a mi hijo. Tú, tú que me abandonaste en un internado. Otra vez el dichoso internado. Estás traumada con esa idea. Pero he tratado de comprenderte, de hacerme tu amiga. Pero todo se paró. Pero ya estoy cansada. Siempre sacas el tema de que te abandoné en el internado. Porque eso fue lo que hiciste. Cuando te estorbaba, me abandonaste en el peor de los lugares. ¿Por qué no me dices con un demonio qué fue lo que pasó en el internado? ¿De verdad lo quieres saber? Sí, sí, sí. Estoy cansada de que me amenaces con el internado. Sí, lo quiero saber todo. Está bien, te lo voy a decir. En ese internado, un hombre, un maestro. El maestro de educación física. El maestro de educación física. ¿Qué fue lo que te hizo ese hombre? Me tocó. Ese hombre todas las noches entraba a mi recámara. Y me tocó. Yo era la niña de 10 años, Carmina. Me destrozó la vida. Ese hombre... Ese hombre introdujo sus dedos dentro de mí. Por Dios. Todavía siento el mismo terror que sentí en aquel entonces. Todas las tardes miraba al cielo con miedo. Y le pedí a Dios que no se hiciera de noche. Solo... Solo te tocó. Solo me tocó. Nunca me violó. Si eso es lo que quieres saber. Pero eso fue suficiente para que ella me llenara de terror. Para sentirme como me siento ahora. ¿Cómo iba a ser yo feliz? ¿Cómo? Si es el hombre. Me quitó todas las ilusiones. Y desde entonces me di cuenta que el hombre es sucio. Asqueroso. Pero yo no sabía. Claro. Tú nunca quisiste saber nada. Yo lo intenté. Intenté decírtelo muchas veces. Pero no quisiste escucharme. ¿Cuántas veces te dije? Mamá. Llévame contigo. ¿Tú creías que yo era una niña caprichosa? ¿No supone que las madres están para proteger a sus hijas? ¿Dónde estabas, Carmina? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas para proteger a tu hija de ese hombre? Estabas en el teatro. En el teatro. Fingiendo lo que no eras. Lo que nunca fuiste. No eras real, Carmina. Nunca lo fuiste. Hija, yo lo siento mucho. Perdóname. Hasta ahora que me entero de esto, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Demasiado tarde. Mamá. Mamá. Mi mamá. El año ya está hecho. Bueno. Ahora ya sabes por qué me he drogado. Y el porqué de mis dos divorcios. Por cierto. Estoy a punto de tener un tercer divorcio. ¿Pero es que no sé que Julio me ama? Lo sé. Claro que lo sé. Pero no me lo merezco. No merezco el amor porque estoy sucia. Me siento sucia, mamá. Hija, hija. Hija, vamos a buscar a Julio. Yo estoy segura que alguien nos puede ayudar. No, no, ya, ya. Ya es demasiado triste. No lo es. No lo es, Narva. Ya, Carmina. Ya. Se acabó la función. El telón acaba de caer. Es el momento de volver a ponerlos las máscaras. Para representar los dulces personajes de la vida. Hija, hija, hija. Hija, hija. Hija, hija. Hay tantas cosas que quiero decirte. Eres mi hija. Te amo. Te amo. Sé que no supe ser madre. Supe, supe... Sé que no supe demostrarte cuando te amo. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad. No, ya no es tiempo de oportunidades. Te lo repito. La función se acabó. Y es tiempo de hacer mutis. Como dicen ustedes en el teatro. Dame una oportunidad. Hija, me quedo contigo. No puedo irme. Me fuiste muchas veces. No pasa nada si te vas una vez más. Si quieres que te sea sincera, hace mucho peor que te quedes. Hija. Vas a estar bien, ¿verdad? Claro que sí. Soy Narva. Tarra siempre está bien. Tarra siempre está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando la terminemos, bien se merece una muñeca como esta, ¿cómo es? Hágame la buena, jefa. Ya con usted basta, ¿no? ¿Y qué tal si al diputado este le sale reaccionario? ¿Qué reaccionario ni qué ojo de hacha? Además, ¿tú qué sabes, eh? Condenado hijo del Moss. Pues la revolución social nada más, jefa. Ay, ay, no seas payaso, ¿eh? No seas payaso. Órale, apúrele, ándele, vamos a recoger todo, ándele ya. Rita. ¿Qué? Ya ves, te lo dije. ¿Qué? Y luego dices que por qué me enojo con esa escuincla. Porque ella se fue la condenada y ni siquiera recogió el puesto. Así no se puede, mana, por favor. No, que sufures, manita. ¿Cómo no? Que no brote la adrenalina. Mira, la mecha se acaba de ir, la venta estuvo bien rete floja. Ay, sí, rete floja. ¿Qué más floja? ¿Y el puesto qué? No, señor Margarita, no se enoje. Lo que pasa es que yo le prometí ayudarle. Ya ve que Mechita está bien pequeñita y ya no puede sola. Sí. Pero yo ahorita se lo quito de volada. ¿Está muy bien? Sí, dale. Gracias. No cabe duda. El calimán es buena onda, ¿eh? Sí. Y te salió bien chambeador. Sí, sí. Ay, manita, así serás. ¿Haz a poco no te has dado cuenta? ¿Cuánta de qué tú? Ay, pues ya te lo dije antes. ¿Qué? El calimán anda arrastrando la cobija y ensuciando el apellido por la leche. Está bien. Ahora vamos con los quebrados, mira. Multiplicas este por este para sacar un común. A ver, ¿cuánto es tres por ocho? Ya, ya, ya. 24. 24. Ya es hora de cenar. Hacemos eso. A ver, unos tamales yucatecos que me salen de rechupete. Dame tu plato, Ricardo. Ay, claro. Ya los provee, doña Brígida, la vez pasada que estuve aquí, ¿no se acuerda? Ay, ya poco. ¿Sí? Ay, sí, es verdad. Pero qué cabeza la mía se me olvidó. Ay, pero mira, te prometo, para la próxima, dé algún tazajo. Porque aquí en Xochimilco siempre estamos de fiesta. A ver, nena. Gracias, señor. Se come riquísimo, Ricardito, riquísimo. Hay unas fiestas en cada barrio. Cuetes. Bueno, no, hasta las gineras. Hay lugares muy bonitos. Doña Brígida, que no se le olvide que yo trabajo aquí en el centro de salud de Xochimilco. Dos veces a la semana, ¿eh? Ay, tiene razón. Pero come de los tamales yucatecos o chapanecos. Ay, ya no me acuerdo. Pero están riquísimos. Doña Brígida, dígame una cosa. ¿Se está tomando los medicamentos que le receté? Ay, pero claro que sí. Soy como un relojito para... No, abue, ayer se te olvidó tomarte las medicinas y hasta en la noche te acordaste donde las habías dejado. Nena, tú no te metas donde no te llaman, mi vida. Cómete el tamal. Hasta mi nieta está pendiente de lo que hago. La Brígida porque la quieren. Sí, claro. Y mire, ya no se va a negar. Le voy a hacer esos estudios, ¿eh? Está bien. Te voy a hacer caso solamente porque eres mi médico de cabecera. Y porque veo lo que te preocupas por esta familia. Sobre todo por mis nietas, que con tanto cariño las tratas. Y como siempre has querido a Margarita, ¿verdad? Porque la quieres, ¿verdad, Ricardito? Sí, doña Brígida, la quiero. Ay, claro. Y dime, ¿hace mucho que te recibiste de doctor? Ya ni me acuerdo. Como 20 años, más o menos. 20 años. Pero con mucho éxito, ¿verdad? Afortunadamente, doña Brígida. ¿Y no te has casado, Ricardito? Doña Brígida, nunca me casé. Medical estudio y a trabajar. Ay, no, no, pero aventuría, sí, ¿verdad? No, Brígida. Bueno, pues eres muy guapo, pero hijos, no, hijos, no. No, doña Brígida. Ay, qué bueno. Mira lo que son las cosas, ¿no? ¿A qué hace tanta falta una figura paterna? Y a mi hija, un hombre. Pero un hombre. Sobre todo aquel amistad en tantos problemas con el mintado, Tito. A mí nunca me gustó para su novio. Solo dije muchas veces que era un vago, un delincuente. ¿No? Ay, no, mi hija. Por venir a muchos patrullos a buscarle. ¿Y qué crees? La de malas. Se había escapado. Ah, pero un día le van a echar el guante. Vas a ver cómo sí. Ahora me entiendes por qué en esta casa hace falta un hombre, Ricardito. Sí, yo no he obligado a la tiempo. Pero un hombre como tú, Ricardito. No. No te gusta ni un papá como Ricardito. Es que yo ya tengo un papá. Ay, bueno, pero dos papás no importa. Como Ricardito, no. Más joven, doctor, guapo. Ay, abuelo. Ay, tú, Cálliz, además te quieren mucho. Eso sí. Ay, tú, Cálliz. Meche, Meche. Meche, Meche. Aquí tiene, don Roque. Gracias. Oye, Rigo, ¿desde cuándo trabajas tú con esa Carmina? Desde siempre. Me recogió y me adoptó. Disculpe que lo deje solo, pero tengo cosas que hacer, señor. Sí, está bien. Mira, aquí hay unos discos en los cuales usted aparece en la portada. Con su trío. Qué padre, mira. Con permiso, señor. Gracias, eh. Con permiso. No te hagas, Tito. Tú entras a robar a casa de mi papá y después a casa de mi Keire. Eso no es cierto, Meche. Es un invento de tu jefa para que no anduviéramos. No le hagas caso. Yo te voy a demostrar que nada de eso es cierto. ¡Quítate! Yo no quiero nada con un delincuente. Ya te dije que no es cierto, Meche. ¿Sí? Por favor, hazme caso a mí. Soy tu novio. Yo te quiero mucho. Eso es otra cosa, Tito. Yo también te quiero, pero no por eso dejo de ver que no me convienes. Eres de lo peor, Tito. Porque encima de todo uno de tus amigos trató de violarme cuando entraron a saltar a casa de mi papá. Porque eso no es cierto, Meche. ¡Sí es cierto! Yo no tengo por qué mentirte. Meche, cálmate, Meche, cálmate. No me calmo. No quiero calmarme. Todo lo que ha pasado tú debes de saberlo muy bien. ¿O qué? No me digas que tampoco sabías que a Cristal sí la violaron. Esa vieja está loca. Nada más está pensando en el sexo. ¿No te acuerdas que quería conmigo? Y como yo la mandé a la fregada, quedó bien encanijada y me dijo que se las iba a pagar todas. Seguramente ella es la que está inventando todo esto. Yo jamás te dije que Cristal dijo que fuiste tú el que la violaste. Eres un poco... ¡Hombretito! ¡Ya basta, Meche! Tú y yo nos queremos y esto no va a cambiar ni ahora ni nunca. ¿Me entendiste? ¡Déjame, Tito! ¡Tú eres... ¡Suéltame, Tito! ¡Suéltame, Tito! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Tito! ¡Abuela! ¡Auxilio! ¡Ya estuvo, mujer vieja! ¡Auxilio, abuela! ¡Abuela! ¡Es Meche! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Me gusta como loco y le está pegando a mi mamá ya! ¿Qué? ¡Se lo advertí! ¡Vieja chismosa! ¡Está muel y muele con la Meche y conmigo, ¿verdad? ¡Arrabalera! ¡Vieja chismosa! ¡Mamita! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué te pasó, mi vida? ¡Mamita! ¡Tito, ya déjalo! ¿Yo por qué? ¡Déstalo! ¡Déstalo, déjalo! ¡Déstalo lo vas a matar! Este es 0 a 80. ¡Ricardo! ¡Déstalo! Ay, hija, ¿qué quieres creer? ¡Suéltalo, Ricardo, por favor! ¡Suéltalo, ya! ¡Ya déjalo, no lo vamos a matar! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo, déjalo ya! Llámenlo a la policía. ¡Ya le hablo a mi abuelita, ya! ¡Váyanse a la casa, rápido! Sí, ágale la maratón, chica. La bolsamos. No salgan, ¿eh? No, ya déjalo, Ricardo, por favor. Te vas a morir, desgraciado. Tranquilo. No, a mí nadie me da órdenes. Aquí te mueres. Tú te pasaste a risa con nuestro cuate. Ahora te vas a morir. Dale. Esperen, ya llegó la papá. ¡Cálmate, mi hija, cálmate! ¡Vámonos, Bruno! ¡Vámonos, señora, policía! ¡Vámonos, Bruno! ¡Suéltalo, espérate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos por allá! ¡Rápido! Señor, señor, ¿se encuentra bien? Yo estoy bien, atiéndalo ahí. Atiéndalo ahí, yo estoy bien. Señor, señor. ¿Qué pasó? Una reña. No pago nada a la hija de una amiga. Estoy bien. Tendré que acompañarme a la delegación. Pero primero que me lo atiendan. Está bien. ¿Está bien? Tranquilo. ¿Se encuentra bien? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo se siente? Gracias. ¡ema, perfe! ¿Puedes recuestar por favor? Recuestate allá arriba amigo Cuidado con la cabeza nada más ¿Cómo se siente? Bien bien con lo que pasa ¿Con lo que pasa? Vamos a revisarlo Me cree que esta vez sí lo vimos cerca Por eso estamos en un broncón Con el título del tambo quién sabe si la libremos Se lo dije, si hubieras dejado quebrarme en otra cosa sería Ya no nos queda de otra, Bruno Tenemos que tronárnoslo Lo siento, lo siento Oye, ¿te es algo para el susto?